Colectar las familias no es fácil. Tienen que usar los procedimientos muy fuertes que vienen de la ciencia más moderna con los conocimientos actuales. Los retos son grandes en el campo, porque las poblaciones son poco conocidas. Entonces, llegar allá es difícil. Confirmar la identificación de estas gramíneas difíciles es un reto grande. Después de la identificación, hacer una colecta seleccionando el material mejor para obtener una colecta de alta calidad. Todos son retos que los colectores tienen que enfrentar bien. Dentro del proyecto de los parientes silvestres, los proyectos latinoamericanos tienen la responsabilidad para conservar los parientes silvestres de 12 cultivos. Creo que es urgente hacer la colecta de estos recursos genéticos ahora. Durante las dos salidas al campo, aquí en Chile, vimos la expansión agrícola y también áreas planificadas para construir casas. como parte del desarrollo normal del país. Pero este está encima de los recursos genéticos y posiblemente encima de los parientes silvestres de cultivos. Tenemos que trabajar rápido para hacer colectas y tenerlos en esta conservación éxito en nuestros bancos de germoplasma. Los parientes silvestres de solano, de la papa y de la berenjera, son únicos a este continente. Entonces, los países que van a colectar estas especies silvestres van a proporcionar este material a la comunidad internacional, a los investigadores, específicamente los pre-breeders, para uso en crear nuevas variedades de cultivos. Me gustan los proyectos integrados que tienen la colecta y conservación de germoplasma al centro, pero también están bien involucrados con investigación y el uso potencial de este material, de encontrar cultivos nuevos para generaciones futuras. Entonces, estoy muy contento de participar en este proyecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!